Sentí cuando se fue Sentí cuando se fue Y aunque me ojaba el llanto No quise detenerla ¿Qué cosa puede hacer Un pobre corazón Cuando ya no lo quiere? Al menos rescatar El grito de piedad Que implora el corazón Sentí cuando se fue Un beso me dejó Creyendo que dormía Sentí cuando se fue Y aunque me ojaba el llanto De que se marchara De que se marchara De la noche se llevara Lo que era ya imposible Suspenso infernal Sentí a olvidar Dictó mi corazón Sentí cuando se fue Un beso me dejó Creyendo que dormía Creyendo que dormía Sentí cuando se fue Y aunque me ojaba el llanto De que se marchara De que se marchara De la noche se llevara Lo que era ya imposible Su suspenso infernal Sentí a olvidar Sentí a olvidar Dictó mi corazón Su suspenso infernal Sentí a olvidar Dictó mi corazón Oh, oh, oh Oh, oh Oh y oh Gracias.